La República Dominicana será la sede de la 81 Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa que se celebrará en Punta Cana en octubre de 2025. Este anuncio lo hizo Percio Maldonado en el acto de la causura de la 80 Asamblea de la Sociedad que se llevó a cabo en Argentina bajo el enfoque de la libertad de información y los retos de inteligencia artificial, mientras que Miguel Franjul, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, subrayó que para la Asamblea venidera espera que el país caribeño cuente con una legislación moderna y amplia sobre la libertad de expresión que ha sido elaborada, documentada y consensuada con todos los sectores de la sociedad.